Música Medimos lo que es la masa, el peso total por supuesto, la cantidad de masa muscular, la cantidad de grasa, la cantidad de hueso, todo o no. Incluso lo hacemos segmentariamente, cuanto musculatura hay en la pierna derecha, pierna izquierda, brazo, tronco, etc. Con lo cual tenemos una información muy detallada de cada chica, que además contrastamos con la que tenemos desde hace años. Hay chicas que hace 4 o 5 años que le llevamos haciendo esto con frecuencia. De forma que eso nos da una información actual, magnífica, pero sobre todo una relación de cómo ha ido la evolución. Están todas en el rango adecuado. En algún momento, algunas, hace años, que podrían haber tenido un pequeño desfase, lo han ido corrigiendo. Y hace ya, vamos, imposible casi ya ver algún problema en alguna jugadora, porque todas vienen absolutamente preparadas. Gracias. 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 Gracias.